¿Y sus nombres? Cintia Leonardo Edgar Chicos, ¿ustedes saben que se celebra el 20 de noviembre? Sí ¿Qué? Revolución Mexicana ¿La Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana Verónica ¿La Revolución? No, no sé ¿No? ¿Cómo crees? Juro ¿De verdad no sabes? 20 de noviembre, Cultura General, México La Revolución Mexicana Anda, y ve, o sea, las pistas que te tuve que dar, eh Roberto Montañez Claro que sí, el día de la Revolución Mexicana El día de la Revolución Mexicana, efectivamente Juan José Dicen la Revolución Mexicana El día de la Revolución Mexicana, efectivamente Jacqueline Sí Es este aniversario de la Revolución Mexicana Mariana Laura Fatima Mariana Laura Fatima No El inicio de la Revolución ¿Es cierto? No, no sé ¿No? No Fanny Valeria La Revolución La Revolución, claro La Revolución Mexicana Sí, claro, por supuesto ¿Qué no lo vas a ver? Obvio, obvio Paola Paola Lili Lili Sofía No Ajá, el día de... Ah, yo no sabía El día de la Revolución El día de la Revolución Mexicana, efectivamente Ya lo estaba gogleando acá Ya lo estaba gogleando acá Ya lo estaba gogleando acá ¿Puede decirme cada uno un nombre de un personaje de la Revolución Mexicana? Ahorita no me acuerdo ¿Cómo crees? No, ahorita no Emiliano Zapata Emiliano Zapata Emiliano Zapata Emiliano, digo, Carranza ¿Carranza cómo? ¿Cómo? Menosiano Carranza Menosiano Carranza A ver ya No, ahorita no ¿No? De verdad ¿Ninguno? Soplenle uno Pancho Villa Pancho Villa ¿Cómo? Pancho Villa Ups, no Pues está difícil Ya cuántos años de la escuela Pues yo creo que Y no es a la goza, ¿no? Miguel Allende, creo, ¿no? Pues no sé No sabría decir Uno más Pues no sé, amigo ¿Tú? De plano No entiendes lo difícil que soy yo Porfirio Díaz Otro Emiliano Zapata Y Venosiano Carranza Muy bien Oye, tienes un 10, ¿eh? Eres de las únicas que nos han contestado Lo sabía No, no sabía Imagínate ¿Cómo está la situación? Bien 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 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Válgame Dios Qué barbaridad No, sí me lo sé Se me olvidó Este ¿Cómo se llama? No No Algo de Zapata ¿Cómo, cómo, cómo? Emiliano Zapata Emiliano Zapata Muy bien ¿Quién más? No sé No sé A ver, ¿tú se sabe? ¿Morelos? No ¿Morelos? No, no sé No Rayos Rayos Sí ¡Adelante! ¿Emiliano Zapata? Ya dije Ay, no sé ¿Quién más? Emiliano Zapata Francisco Villa ¡Claro! ¡Obvio! ¡Obvio! Uno más Rayos Ay, no sé Emiliano Carranza Emiliano Carranza ¡Obvio! ¡Ah, Venusciano Carranza! Corrígenla Venusciano Carranza ¡Obviamente! ¡Qué bárbara! No puede ser ¡Tri, tri, tri! Acompañen a la ramita al baño, por favor Pancho Villa Efectivamente No, no sé ¿Segura? Soy pésima por historia Para todo Para todo Para todo Para todo No, no es cierto ¿Sí? No Emiliano Zapata Emiliano Zapata Uno más Porfirio Díaz ¿Será cierto eso? No A ver, otro Carranza 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 ¿Pero cómo se llaman? No ¡Agu... 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 ¡Agu...